En este año el festival es pro capilla, estamos invitando a toda la comunidad que se nos vincule, tenemos Eucaristía a las 11 de la mañana, festival de comidas, en la tarde un bingo bailable muy económico, un bingo familiar que comienza a las 4 de la tarde con rifas, regalos, sorpresas y muy buenos premios. Como les digo, es un festival que vamos a realizar para recoletar fondos para la capilla, ya en este momento la capilla está en construcción y nos ha tocado conseguir recursos prestados y con el festival esperamos recoletar con qué pagar estos fondos, es una capilla que beneficia no solamente al barrio San Benito de la Ribera, sino a la comunidad del Jarmín y Lomitas. La invitación es para que toda la ciudadanía tulueña se vincule a este gran evento. El festival lo vamos a realizar en la calle 31, con carrera 45, al lado de donde se está haciendo la obra de la capilla. Invitamos pues a todas las comunidades adyacentes y a toda la ciudadanía de Tuluá para que nos apoye en este festival que es el séptimo festival a realizar el día 8 de julio, a partir de las 8 de la mañana, 11 del día Eucaristía, festival de comidas y a las 4 de la tarde comienza el bingo. Séptimo festival que realiza la Junta de Acción Comunal del barrio San Benito de la Ribera de Tuluá.